Muy buenas tardes, nosotros somos artistas de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Nosotros pintamos con la boca y unos otros compañeros pintan con el pie. La obra que están viendo ustedes es creación de nosotros, completamente única y original. Trabajamos para poder cumplir ese objetivo de poderle mostrar a la gente lo que podemos hacer, que a pesar de tener una discapacidad podemos ser gente importante, gente que se dedica a trabajar, a luchar, a seguir adelante y mostrarles que hay cosas que se pueden hacer importantes.